No es la primera vez que pasan estos acontecimientos. Yo fui representante de todo el transporte hace años. Y ya antes había muchas heridas en las autoridades. Y a lo mejor nos tocó detener a varios presuntos que asaltaban a los compañeros. Hubo problemas también que a varios compañeros los mataron. Y todo se ha quedado así. Ahora sí, impunemente porque hay organizaciones muy fuertes que con dinero compran a las autoridades ministeriales como ministerios públicos. Y la verdad es que todo se ha quedado en la deriva. Entonces, en una ocasión agarramos a un presunto que había asaltado a uno de mis hermanos. Y claramente nos dijo la policía, policía. Que si yo no sé para qué traen a este tipo aquí. Este llévenselo. Porque, ¿qué hubiera pasado que hubiera matado a tu hermano? No, estos tipos no se tientan el alma para asaltar a cualquier persona. Y matarlo. Si no le da el dinero. Todo lo que pedimos es justicia. Que ya no haya esa corrupción. Que porque tengan influencias con sus familiares. Pues que vuelva a suceder esto. Porque vamos a tener que tomar otras medidas ya sinceramente con nuestra propia mano. Porque lo vemos que las autoridades no actúan como debe de ser. Hay una carpeta de investigación. Hay lesiones. Hay todo. Y aquí el compañero, por sus propios medios, fue hasta Puebla. Imagínense. Y esos tipos, muy tranquilamente, porque tienen influencia con sus familiares. Entonces, queremos que esto ya se acabe. Y queremos que ustedes como medios, vengan a decir. Que hay un par de mujeres con un niño. Es el gancho. Y agarran para robarse los carros. Se robaron cinco carros en la costa. Esas mismas personas, fíjense. Y en la mañana, al otro día, se llevaron un carro de alzada nuevecito. Un tira 2017. Y son las mismas personas, porque el día, en la semana. Un día antes, un carro de Tlapacoyán, un carro de Tlapacoyán, un carro de Tlapacoyán. Lo aboró una mujer. Y ahí en el mohón. Tumbalaron. Y ahí llegaron los. Ya los hombres, los robateros, ahí. Pero agarran de señuelos a una mujer y a un niño. Así que nos están operando. Ahorita últimamente. Entonces, ya no sabemos en qué momento caigan por aquí. Nos vamos a ir contra de ellos. Ya estamos cansados de que nos hagan esto. Actuaremos conforme lo que tengamos. Si hay que lincharlos, nos vamos a lincharlos. Yo creo que Tlapacoyán necesita un ejemplo. Y no se vale que nos estén viendo la cara de tontos así de esta manera las autoridades. Esa es la intención de este reunión también. Es algo que nos coraje. Y de verdad, señores compañeros de los medios, creemos, creemos que no se vale. Estamos hartos ya. Vamos a medir a mí. Entonces, de aquí a diciembre, ¿qué? Yo lo comenté. ¿Qué va a pasar? ¿Necesitamos que maten a un compañero? ¿O qué? ¿Qué es lo que quieren? Nosotros lo que tratamos es eso. De que, bueno, si no hay justicia, con la pena. Y aquí están los compañeros. Vamos a tener que actuar de esa forma. Gracias. 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 Gracias.